¿Qué es el comisario de seguridad? En los municipios ubicamos donde podíamos apoyar a diversos municipios en equipamiento policíaco. Te doy un ejemplo. El caso Zapotilti no fueron ni a recoger motocicletas que conseguimos ahí, pero bueno, particularmente, y es otro ejemplo de que este no es un asunto de colores, a Tuxpan con los índices delictivos nos daba para que pudiéramos gestionarles una patrulla, la patrulla ya le llegó ahí a la alcaldesa, ya está en funcionamiento. Lo hicimos con Zapotilti, que también tiene patrulla nueva. Lo hicimos con los municipios de Atoyac, San Gabriel, Tapalpa, que también tienen nuevos vehículos. El caso de Tamazula, también le entregamos una patrulla nueva. Trabajamos para todos, ¿no? Creo que ahorita nuestra área más importante fue seguridad. Ahí mismo, en los siguientes meses, vienen rescates de espacios, no de los del gobierno del estado, de unos que estamos gestionando nosotros, y que tienen que ver con asuntos de quitar la incidencia delictiva de zonas complicadas de municipios. Por ahí, no me ajusta para todos, pero creo que hay buenas noticias para Zayula, otra vez para Ciudad Guzmán. Traigo el de Tapalpa, y en fin, trabajo para toda la gente del distrito, ¿no? Hoy, y lo digo abiertamente, siendo diputado federal era complicadísimo, imposible. Hoy no hay semana en que no estemos gestionando apoyos, recursos, programas para los municipios. La semana pasada traje al secretario de Educación del estado, aquí con los alcaldes de la región, hizo compromisos personales que les pedí en materia de infraestructura, vacantes que hay de maestros en toda la región, y que a veces para un municipio pequeño, pues tener o no maestro es como tener parado una escuela o no, y que se fueran muy agradecidos también por la gestión que pudimos hacer. Insisto, en deporte, en educación, en seguridad, en infraestructura, vamos a seguir trabajando por toda la gente del sur de Jalisco. No, agradecerles de estar atentos aquí, estamos por ya delinear una estrategia con la gente de comunicación para que lo hayamos platicado, que podamos tener ese acercamiento semanal, lo que ustedes ven, lo que escuchan de la región, o lo puedan transmitir para seguir trabajando, y que en el corto plazo lo podamos reflejar en mejoras acciones para la gente que representamos.